Sin tener cola de pez, escama sobre su cuerpo Una linda cholita y que ella en cilera se tornó Desvelta figura ella, detalle muy bien formado Justo bello y contorneado, capul y color toda ella Sabiéndose muy hermosa, refrescaba se solita En una charca escondida que poquitos conocía Más un fiscón fue el que un día, tras un arbusto escondido Rompió el encanto que había en esa linda mujer Un grito desde su alma, la convirtió en nada hermosa Y prisionera quedó en esa bella laguna Un grito desde su alma, la convirtió en nada hermosa Y prisionera quedó en esa bella laguna Sabiéndose muy hermosa, refrescaba se solita En una charca escondida que poquitos conocía Más un fiscón fue el que un día, tras un arbusto escondido Rompió el encanto que había en esa linda mujer Un grito desde su alma, la convirtió en nada hermosa Y prisionera quedó en esa bella laguna Un grito desde su alma, la convirtió en nada hermosa Y prisionera quedó en esa bella laguna La sirena que descubro como el canto de mi tierra Guacachina se llamó, mi hija que yo adoro La sirena que hoy descubro como el canto de mi tierra Guacachina se llamó, mi hija que yo adoro Ica querida, hija de mi alma Siempre serás mi bella ciudad Y así es, meu asito Pero ya no, mi hija que yo adoro